Música Bueno señores, felicitaciones por la película Muchas gracias Bueno, nada más que me cuenten un poquito como caen como caen en la película de este señor que está ahí del otro lado de la cámara Álvaro de Vene Vos ya estuviste en una producción con él Sí, sí, sí Pero bueno, cuéntenme cómo se juntaron, claro Sí, también estuve Mirá, yo Álvaro lo conozco hace más de 30 años, casi 40 y la película surgió, me propuso hacerla yo siempre colaboré con él, con Mex haciendo pequeñas cosas pero cuando vi el guión, digamos veía que mi personaje que es Rafael estaba en todas las hojas y dije, wow o sea, que era más importante que una pequeña colaboración y bueno, así surgió fue todo bastante... yo trabajaba, trabajaba con él o sea que hay una relación de amistad de tiempo y bueno, fue algo así, natural vas a estar en la película bueno, dale Veníte, veníte Sí, sí, veníte Sí, yo también soy amigo de un director también que trabaja con Álvaro y gracias a eso llegué, digamos, a Vista Sur y después se armó como una especie de familia más allá de que estén las familias que veré teniendo adentro de muchas áreas se armó como una familia también de mucha previa con Gonzalo estuvimos mucho tiempo y con Marce también ensayando, tratando de encontrar el tono de la película todo eso fue un trabajo previo de mucho tiempo y bueno, se armó como una especie de familia así de trabajo Bien, y esa familia de trabajo que, como dicen ustedes ya vienen de hace años, décadas podemos decir algunos de Canta en esta radio en esta radio especial en este lugar especial también porque la verdad que el lugar también es parte de otro participante de la película otro protagonista y ahora te voy a preguntar algo ¿Cómo es interpretar a un malo, malo que lo odias toda la película de principio a fin? Mirá, la verdad que es un personaje nuevo para mí, obviamente pero no sé, salió bastante natural, creo y me encantaba hacerlo la verdad que me encanta me gustó mucho hacerlo todo lo que fue el rodaje trabajar con Álvaro bueno todo el ambiente que había familiar y de buena onda sobre todo y a mí la verdad que no me costó me gustó mucho hacerlo el personaje que no es tan malo o sea es es malo pero qué sé yo a mí me gustaba no sé sí, está buenísimo ¿se inspiraron a algún alguien conocido así? no no, no se ve que yo tengo se ve que yo tengo esa faceta de maldad ¿no? porque no 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 es raro inspirarse en alguien porque son personajes que no tenía una referencia digamos como para ver porque son están muy corridos es rarísimo a mí me resultó raro me costó eso pero bueno me encantó hacer ese personaje y Nico vos cómo es el personaje tuyo cómo porque uno te ve ahora y te ve en la película y esa no es la misma persona no es mí no, no para mí sí fue difícil pero gracias por suerte tuvimos mucho tiempo para poder trabajar y esta familiaridad de la producción hizo que también tengamos mucho tiempo antes para encontrar el tono con Gonzalo más que nada y con Camila que funcionó como una especie de coach así de trabajo fue difícil porque además era muy económico en su expresión y todo lo demás muy ajeno a mí pero la verdad que estuvo muy divertido después hacerlo y bueno nada ahí está la maestría también del director de generar como un mundo autónomo de creer en ese mundo y nosotros como que nos embarcamos en esa ¿no? pero estuvo bueno estuvo buenísimo bien ¿cómo vivieron esos días de como familia de filmación? porque también uno se imagina ese pueblito esa calle otra más y yo la verdad que no me imaginaba mucho más de lo que de la locación no es eso es lo que se ve bueno fueron dos semanas la verdad que la pasamos bárbaro también me encantó hacerlo una experiencia nueva y bueno en ese ambiente ya te digo las cosas iban fluyendo ¿viste? fue bastante lindo hacerlo y el pueblo es lo que ves era el movimiento era un evento o sea el mayor movimiento era el rodaje no más que eso ¿no? sí, sí, sí éramos como que fuimos unos ocupas momentáneos de dos semanas pero a la vez fue muy lindo que al final la gente del pueblo también trabajó en una última escena que tiene Marce que es buenísima con antorchas y hay un lugar ahí que se armó como una cierta pertenencia y esta cosa media familiar también ese tono de trabajo también estuvo muy así por eso estuvo bueno gente conocida en las áreas técnicas y la verdad que fue muy placentero el clima de trabajos era como filmar con amigos eso es una gran cosa bueno lo felicito a ambos van a seguir trabajando si les dicen de vuelta vamos sí, sí, sí de una sí, sí, sí bueno bueno seguimos viendo ya somos familia de verdad casi ya está para cualquier cosa que les digan ya están ahí estamos ahí bueno felicitaciones y nada más que invitar a la gente también es parte de esto inviten a la gente a ver Radio Oriente a partir de cuándo se va a poder ver la película a partir del jueves 12 de octubre va a estar una semana de mamones es muy importante que la gente la primera semana vaya y apoye el cine para poder seguir estando está buenísima la película es algo distinto no es algo que se ve todo el tiempo y por eso tiene nada está bueno que vayan a verla sí vénganse preparados para algo distinto pero la van a pasar bien los esperamos felicitaciones gracias sí nos sumamos papá a uno de 45 voy esto quiere decir que no hay que pagarle nada a usted ninguna comisión nada no hay que pagarle 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 Gracias por ver el video.